Bienvenidos brujilianos a un nuevo video, así es un nuevo video Y el día de hoy nos encontramos en Stumblewise, así es Y pues es un gameplay y se preguntarán Oye brujiliano pero ya estás avanzada, estás suponiendo que nada más tenemos que ver todas las religiones Cállate Pero bueno, es que apenas se me ocurrió grabar y miren contemplen que bonito, tengo 6 coronas Digo, 6 coronas y 670 trofeos Porque soy muy pro y son todos estos los que tengo, tengo muy poco sinceramente Tengo este legendario que me salió en una partida Tengo este panda feo, esta mariquita fea Esta, esta Stumble Room Este como futbolito, es de fútbol americano Y este pirata, esta buza, este constructor y este y este Yo quiero, saben cual quiero Quisiera mucho este o este Estos dos no me gustan tanto Pero bueno, vamos a jugar Este, este es mi favorito Y no, pero Emilia no es este Y este es épico, o sea Pero me gusta más este Cuánto trabajo no tapa el micrófono, sinceramente Este está fácil Bueno, eso dijo, ¿no? A ver aquí, solo hacemos un truquito ¿Qué se hace de esto? Ahí no iba a subir, pero me ayudó a una persona Parkour Parkour Ah, sí, pues sí, sí, también A ver Aquí veo un poco ¿Promptip? ¿Qué se hace de así? ¿Promptip? ¿Qué se hace de así? No sé si esto se hace de así, pero es pro Puedo clasificar Sí, sí, clasifico Ojo, sí, lo clasifico Casi lo subo Espérate, espérate No, watch Ah, me caí Ese me tiene a todas las oportunidades del mundo de clasificar Vénse Vamos a esperar a que alguien suba Eh, nosotros primero vamos a subir Ok, ok, ok Ya terminó la ronda No la, no les quise grabar porque estuvo muy aburrido Pero en fin Ahí estoy Miren Ok Dile Ay, Milena, pero tu baile está todo feo Ya sé, cállate, Dios mío Si ganan este video Este, me regalan 10 likes Ya dije No Espérate No, no Todo mal Ahora aquí Chucutuchu Alguien avance Es como el juego de calamar No, a veces no quieren avanzar Uy Ajá, no llegué No, no No clasifico No, watch Watch No No, no Sí clasifico Sí clasifico Sí, 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 sí Uf, uy, uy Uf, uy Uf, uy Uf, uy Uf, uy Casi en el último En el último clasifique Miren Aquí este sí les grabo Porque ya nos falta uno Y ya Valió todo Ay, que no dure más de 5 minutos Por favor Ahí está Esto está fácil, bueno Si gano Se acaba el video Ya dije Si tapo el micrófono, no me culpen Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?